El aceptarse y asumir nuestra sexualidad como parte de nosotros y poder reivindicar nuestra sexualidad, nuestra aceptación para poder alzar la voz, es algo que todos y todas las poblaciones LGTBI en algún momento pasamos, nuestro proceso de aceptación no fue fácil. Es difícil porque vivimos frente a una sociedad machista, frente a una sociedad homofóbica, vivimos bajo una cultura patriarcal, bajo una atmósfera de discriminación que limita el goce de nuestros derechos humanos, limita nuestra participación y muchas veces atenta con nuestra vida al momento de aceptarnos. El hecho de seguir resistiendo, de existir en Honduras es un riesgo eminente. A la fecha, pues imagínense, van de más de 400 compañeros y compañeras que han sido asesinados por el simple hecho de ser personas LGTBI, por el simple hecho de asumir una identidad diferente a la heteronormatividad que existe en el país. La aberración y la atrocidad con la que se producen muchas de las muestras demuestran una profunda discriminación y estigmatización que solamente puede ser combatida desde esa responsabilidad del Estado de investigar las muertes, de prevenir los hechos de violencia y, por supuesto, con el concurso también y la responsabilidad de la sociedad culturalmente para poder traducirse en una situación de mejora de la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y muchos de esos casos, ni siquiera el mismo Estado los reconoce como crímenes de odio, los tipifican como asesinatos, como homicidios, cuando en realidad son crímenes de odio. A los compañeros, compañeras y compañeras las han asesinado por el simple hecho de ser una persona LGTBI. En las investigaciones no se contempla la hipótesis, por ejemplo, de crimen de odio, crimen de prejuicio para la comisión de los hechos y eso obviamente invisibiliza el fenómeno de la violencia y el adecuado diseño de políticas para su abordaje. La exigencia sería a las autoridades competentes que puedan tomarse el tiempo, que puedan tomarse la responsabilidad de darnos una respuesta, de encontrar a los o las culpables de las muertes de nuestras compañeras y compañeros, porque nuestras compañeras y compañeros tenían familias, tienen familias, son madres, son padres, son personas que llevan un apoyo económico a sus casas, a sus hogares. Entonces que la orientación sexual, la identidad o expresión de género no sea la causa de muerte de una persona y lamentamos mucho que se sigan dando estos crímenes de odio. Aquellos padres, aquellas madres que saben que tienen una persona o un hijo LGTBI, no los rechacen, no los excluyan, no los discriminen, acéptenlos, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Inclusión, no solo en la sociedad, sino que también en nuestros hogares, en las escuelas, en las universidades, en la misma sociedad. Empezamos a involucrarnos en el tema de incidencia política, el empoderamiento económico, el tema del empoderamiento en temas de discurso, en temas de sensibilización política, sensibilización a operadores de seguridad y justicia, acercamiento con tomadores de decisiones, los cuales nos permitió llegar a un punto en el cual las diferentes organizaciones hemos creado diferentes propuestas de ley, propuestas de reforma, a diferentes contextos que abarcan diferentes situaciones o situaciones de discriminación hacia nuestra población. No solamente trabajamos por el tema de las personas LGTBI, sino que también trabajamos por el resto de grupos ubicados en una situación de vulnerabilidad. Hemos tenido compañeras trans que han participado por una disputación, las cuales se han visto sometidas a la burla, a la discriminación pública, al estigma, y todo por el contexto de que la persona, pues en Honduras no contamos con una ley de identidad de género y no se reconoce legalmente la identidad de género. Es clave que se puedan aprobar estas leyes y es clave que, efectivamente, el Estado, tanto a nivel de gobierno del Ejecutivo como a nivel del Poder Legislativo del Congreso Nacional, de alguna manera confirme esa voluntad institucional para llevar a cabo estos cambios. La presidenta Xiomara mencionó el 9 de mayo en su discurso, en el perdón público que se emitió en la ciudad de San Pedro Sula, pues realmente confiábamos en que sí íbamos a tener un avance mucho más rápido de lo que esperábamos después de que la mismísima presidenta lo manifestara. O sea, está a favor, está de acuerdo con que las iniciativas que garanticen el acceso a nuestros derechos como población LGTBI, como ciudadanos y ciudadanas, se hicieran válidos o válidas lo más pronto posible. Y realmente vemos que en la práctica eso no es así, no ha sucedido de esa forma. Y hemos sentido como que se le ha dado mucha larga a este proceso, se ha alargado demasiado este proceso, cuando debió haber sido un proceso del cual se tuvieron que haber agarrado, por decirlo así, o tomado nuestra propuesta de reforma a la ley y reglamento del registro nacional de las personas. No entendemos cuál es el atraso, no entendemos por qué están extendiendo los temas. No estamos exigiendo ningún privilegio, no estamos pidiendo nada sobre ningún ciudadano o ciudadana de nuestro país. Simplemente estamos pidiendo que se reconozca ese acceso al derecho de poder rectificar nuestro nombre en nuestra documentación nacional de identificación.